La comunidad de Tibú invitó a toda la comunidad a participar en la Marcha por la Paz. Las fuerzas vivas del municipio de Tibú, sociales, comunitarias y eclesiásticas, educativas y gremiales, invitan a todas las familias y a la comunidad en general a participar activamente en la Marcha por la Libertad, el Respeto y Dignidad. Tibú, territorio de paz. Tibú quiere vivir en paz. Tibú nos necesita. Los espero a todos mañana, a las 9 y 30 de la mañana, en el Parque de la Virgen. Ese es nuestro lugar de concentración. Favor asistir con franelas blancas y con toda la fuerza y con toda la disposición del corazón. Igualmente, quiero invitar a todas las familias a fijar banderas blancas en la fachada de sus viviendas.